Muchos amigos de Tumas Informa tenemos invitado especial Fernando Peña Morán uno de los mejores caricaturistas que ha dado nuestro país ¿Para qué mismo se defina? ¿Quién es Fernando Peña Morán? Fernando Peña Morán es un caricaturista profesional, también soy egresado en Escuela de Dibujo y Arte en la Escuela de Artes Plásticas Nacional y he mantenido el vínculo de mi trabajo con la caricatura tratando de ser lo mejor que pueda y mejorar mi trabajo a medida a pesar de los años y la experiencia de que precisamente este mes, el año 2021 cumple ya 40 años de estar trabajando pues comencé en junio del 81 en el antiguo periódico Editora Renovación Crítica Soy capitalino, cedulacho pero me considero penonomeño porque mis raíces, mis familias están allá y yo pues quiero mucho a mi pueblo porque es mi pueblo, entonces la parte profesional considero que tengo muy buenos anécdotas, recuerdos y experiencias de mi trabajo porque además de la experiencia que he tenido como caricaturista, he podido viajar, he salido a México, he estado en Ecuador, he estado en Colombia en festivales de caricatura, en los cuales se me ha logrado acercarme a otros profesionales con los cuales tengo comunicación y eso siempre sirve para uno que está en el medio tener esos vínculos entonces me he ganado algunos premios acá, premio nacional, he tenido reconocimientos pienso que he logrado algo como persona en mi propio país muchos dicen que uno no hace nada en su propio país, que uno tiene que salir no lo considero, uno pienso que si tu das con fuerza e integración y te da conciencia tu logras y yo he logrado hacer algo y además con la experiencia que tengo de dibujar ya yo he mejorado, he quedado del dibujo prácticamente a mano trabajé con la computadora, trabajé con el programa Photoshop y hoy día trabajo hasta con una iPod o sea, no puedo detenerme, tengo que avanzar con la tecnología pero si me gusta pintar todavía, porque tengo dentro de mis genes la pintura, el arte y por ahí verán en mis páginas de Instagram tengo fotos, retratos hechos natural de mis trabajos porque trato de vincular la caricatura, que es parte, no le puedo dejar la caricatura quitarle el mérito, porque la caricatura es la que me ha dado el paso a donde estoy hoy día y prácticamente debo agradecerle y trato de mejorar muchas personas que me ven me dicen, ah tu eres el mejor y digo, estamos luchando, hay que mejorarse, uno nunca debe tenerse, pensar que ya tiene todo conseguido la vida es así, y más o menos con la situación que ha sucedido uno se da cuenta que prácticamente uno tiene que seguir luchando por sus mismos valores por su personalidad, su criterio pero bueno, Peña Morán prácticamente he hecho exposiciones he estado afuera en posiciones colectivas con caricaturistas de Rusia he estado con caricaturas de Bulgaria, caricaturistas argentinos, mexicanos, ecuatorianos entonces eso es un mérito que prácticamente uno se gana prácticamente por la experiencia y el trabajo que ha hecho porque ellos no van a llegar prácticamente a decirte, ven coperas a trabajar con nosotros si no han visto tu trabajo prácticamente así que yo pienso que eso es una forma de avanzar y dar algo al pueblo acuérdense, yo soy caricaturista pero siempre me he considerado a veces toco las caricaturas políticas, pero yo he sido más del tipo social así que... Peña Morán, me necesita que naciste en Cocle, ¿no? no, yo nací en Panamá, yo soy cédula 8 ajá pero yo me considero, yo estuve en la escuela pero no me... coméntanos de eso, ¿cómo fue la niñez de Peña Morán? bueno, mi niñez fue de abuelo en abuelo mi mamá era maestra y a veces ya a cierta edad no podía pues tenerme... porque su trabajo, ya trabajaba en un pueblito en San Ramírez de San Carlos entonces, mi abuela que en la ciudad me tenía un par de años y mi abuela, la de Peno Nomé, la gran poetisa Martín de Andrión me tenía otro par de años y pienso que eso me ayudó mucho porque me vinculó en dos etapas, ¿no? la capitalina y la de Peno Nomé, la del pueblo de Infección y mi abuela por parte de Martín de Andrión, la poetisa fue la que me forjó porque ella era una educadora pintaba y era compositora entonces, era muy estricta era muy estricta entonces, mi infancia fue prácticamente... no dibujé tanto, era un regular, lo reconozco, para la escuela yo vine prácticamente a darme más formación ya en los últimos años de mi escuela secundaria porque mi mamá se preocupó de que yo fuera a la escuela de arte y yo los veranos iba y con todo eso no era a lo que aportaba pero cuando ya me gradué sentí como un interés en manejarme un poquito dentro de los medios y la necesidad también porque ella tenía que trabajar y buscar formas así que, prácticamente allí pero poco a poco, no fue fácil tampoco entrar a los medios enseguida no pude entrar tenía que hacer pruebas yo vine prácticamente yo me gradué a las 7 o 9 de la escuela de artigo oficio y entré a la universidad eso también me ayudó mucho en la universidad en arquitectura porque estudié arquitectura un buen par de años conocí gente eso me ayudó mucho a conseguir trabajos y a meterme dentro de un mundo o sea, tú estabas estudiando arquitectura yo estudié arquitectura estudié periodismo y por último metí en la escuela de bellas artes cuando se inauguró en el 1990 o sea, no las terminé pero tengo los vínculos de toda la ciencia porque lo que se aprende no se olvida de arquitectura yo te diseño te leo plans y todo hago perspectiva en periodismo yo recuerdo que varias veces porque tengo escribo bien gracias a Dios me vi con una abuela que era poetisa y corregía mucho entonces sí sé redactar sí escribir yo te siento y te escribo un artículo bien podré tener algunos errores pero por la falta de práctica y la escuela de bellas artes que me metí fue como para tratar de ponerle la corona al dulce en la parte de arriba inglés para en mis últimos años ir a usar lo que se puede decir trabajo de caballete porque me llama mi maestro de pintura Juan Manuel Cedeño Alberto Dutare Alfredo Sinclair que fueron maestros míos me decían tú qué haces de caricaturista si tú eres pintor y siempre me lo repetían en la facultad de arquitectura porque yo era profesor allí tú eres pintor entonces decía pero profesor ya tengo tantos años no puedo dejar dice combina combina que eso es lo que estoy haciendo ahora a mis años ahora precisamente la situación me ha puesto que ahora estoy en casa y aquí estoy pintando dibujando haciendo trabajo a veces me llaman para hacer trabajo en zoom en cuestiones esto de de trabajos cuando es por red y para darme a conocer entonces que me ayuda ahora a darme el vínculo dentro de los compañeros pintores de Panamá tengo varios amigos que son pintores y me gusta porque me respetan piensan que yo también soy un artista y soy un artista entonces eso ayuda porque me hace sentirme bien pienso que como caricaturista como persona he logrado llegar a llenar algunos cometidos que muchos no llegan latimosamente y yo si pienso que me siento satisfecho ahora tampoco es para descansar esto es un trabajo yo mismo me hago de voluntad que yo quiero llegar hasta los últimos días de mi vida trabajando dibujando y pintando Coméntanos como fue ese inicio como caricaturista en que periódico me contabas que estabas en la crítica pero como hiciste para entrar porque era difícil bueno eso hay una anécdota cuando yo trabaje en el mida yo trabaje en la imprenta del mida entre el año mil doscientos ochenta no miento setenta y ocho siete nueve y un día llegaron unos periodistas de crítica de Carlos Pérez Roberto Rodríguez y Rubén Murga a pedir que alguien los ayudara a hacer unos asfiches para una marcha no se ya todo el mundo se había ido entonces yo agarré un marcador y empecé a bocetear ellos vieron mi facilidad entonces Rubén Murga si eso es anécdota me dijo oye tú puedes llegar al periódico y hazte un par de caricaturas porque necesitamos un caricaturista yo lo tomé así a la ligera porque no tenía todavía experiencia de lo que es caricatura política y yo hacía trabajo gráfico eso sí pero es en ese época ochenta ochenta y uno se dio la 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 situación de que Torrijos invitó al CHA a que se refugiera en Panamá y aquí se vino a operar aquí vinieron a operarlo y a mí me tocó hacer una caricatura y yo la llevo al periódico donde se veía al CHA de Irán en una cama todo asustado y la sombra de la ayatol atrás esa caricatura fue mi primera caricatura junio de mil novecientos ochenta y uno así comencé en el diario crítica crítica de Editora Renovación o sea ahí trabajé del ochenta y uno al noventa para cuando vino la invasión que de ahí pues salí por todos los motivos conocidos ese mismo año noventa en diciembre me llama Jaime Padilla Vélez en diciembre del año noventa que dice que necesitaba mis servicios y yo por supuesto estaba sin trabajo fui y eso es historia patria de allí empecé a trabajar con el siglo ahí traves camaleón de la venta después del siglo pasamos ahora la estrella de Panamá y aquí estoy ya es como dice uno en la trayectoria de mi vida y sigo trabajando sigo mejorando sigo haciendo lo que tengo que hacer que es mi trabajo dibujar hacer caricaturas y tratar de aportar algo sobre todo ya sea la parte social o política al país esa ha sido mi trayectoria gracias también dentro de ese interés de estos últimos diez o once años vino la visita de un mexicano Arturo Kench que vino a Panamá que venía recorriendo y quería conocer caricaturista le dijeron que en el siglo había un periodista de caricaturas que era el camaleón y allí nos vio a Benji y a mí y entonces nos invitó con el tiempo a México a nosotros nos sorprendió porque se era una invitación sorpresiva y ahí es otra parte de otra historia porque eso les voy a decir ese es un triunfo ir a ese país conocer profesionales después del mismo vínculo ese nos conocimos con unos colombianos y los colombianos nos invitaron después acá a Colombia a Rionegro al festival de de caricaturas de Rendón o ese es otro porque es un festival mundial entonces eso también genera el trato el contacto te genera es como una escuela cuando tú conoces a una persona que sabe un poco más que tú tienes años eso se te pega ahí hay un vínculo tú empiezas a conocer y tratas de mejorar tu estilo porque ya sabes que estás a otro nivel eso no es fácil porque mantener el nivel es lo más importante pienso que pues ahí y eso es rápidamente explicado todo lo que ha sido mi vida profesional como es o como haces Peña Morán para inspirarse para la caricatura como te prepara bueno ante todo los años de experiencia suman bastante cuando ya uno tiene experiencia en los años de estar trabajando ya tú tienes un caudal en el cerebro que es como si fuera una computadora unos archivos eso me sirve pero ya hoy día tenemos la tecnología el internet si necesito alguna foto si necesito alguna gráfica pero la inspiración no es esa la inspiración es algo que viene solo viene del ambiente y yo puedo estar aquí ahora mismo conversando con ustedes y me viene una idea eso si tengo que coger una hoja rápidamente porque se me va la inspiración viene en el ambiente por eso dije antes que eso va con la experiencia de uno hay situaciones que yo veo y de eso me inspiro me da algo para hacer entonces a veces también yo antes tenía eh la costumbre cuando trabajaba en el siglo yo me acuerdo salía a caminar daba una vuelta por las calles cercanas no tenía nada en la cabeza y caminaba me ponía a ver la gente los carros cuestiones y cuando regresaba al periódico me sentaba en la mesa y dibujaba ya me había inspirado o sea que la situación es como si te hablas con un poeta con un músico con un escritor eso viene del alma eso viene solito entonces uno por ya la experiencia enseguida empieza a redactar a dibujar lo que le toca pues de acuerdo al tema por supuesto que a los más nuevos les cuesta más porque tienen que ganar esa experiencia pero por eso es que yo a muchos les digo a muchos profesionales que están comenzando que tienen que ser constantes yo les digo viriosos para hacer que conozcan todos los días trabajar leer eso también me gusta mucho yo trato de leer tengo mi mini biblioteca pero yo trato de leer en la televisión me pongo veo mucho las noticias pongo los noticieros porque eso es la retroalimentación eso es lo que alimenta mi espíritu y mi cerebro don fernando cómo entra la parte del diálogo con la caricatura para que rime o sea el dibujo más lo que dice en la caricatura cómo se hace eso puede ver que esa es la parte más difícil cuando uno hace un dibujo porque tiene una idea uno ve el dibujo o sea por experiencia hay dibujos que se expresan solos no tiene si le pongo una letra lo daño pero vivimos en un país que todavía tiene algunas se puede decir cojera en la parte intelectual la gente no lee ahora últimamente la gente me dice pero yo no veo periódicos yo no veo noticias entonces yo tengo que ponerle texto a mi caricatura a mi personaje que prácticamente es el ratón de ese que vamos a hablar pero no lo fijas esto para explicarles qué significa la caricatura en estos días me estaba preguntando salió una caricatura de un volvague que es el partido popular y me dice una una amiga ¿por qué nos pusiste un picante? el volvague es el símbolo del partido demócrata cristiano que se quedó chiquito y que había un volvague tuve que explicarlo porque no leen no están versados entonces eso es cuando cuando tú estás en un lugar por lo menos en Estados Unidos hay caricaturas que tú ves a Trump ves a Obama haciendo algo y no te ponen bien el texto la gente sabe qué significa pero aquí no aquí tú tienes que poner el texto porque la gente te llama a veces me escriben por WhatsApp qué significa lo que hiciste o no la entendí y yo la veo y está clarita pero hay que tienen que leer entonces esa unión del dibujo con el texto es muy delicado lo tiene que ir de acuerdo al dibujo y tratar de que el texto no mate al dibujo porque lo más importante es a veces el dibujo pero si el texto ¿cómo mata el texto al dibujo? puede ser que desoriente un poco la idea ahora gracias a Dios también es algo muy importante que se lo digo a la gente cada letra cada tilde cada coma puede cambiarte el sentido y uno tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado puede escribir dos, tres palabras pero deben estar bien escritas porque a veces sin darte cuenta matas el mensaje si tiene algún error yo me siento que yo sé escribir y tengo mis conocimientos sobre la parte esa de no tanto el literato pero si español lo domino y lo que domino redacción pero el mensaje debe ir de acuerdo al dibujo entonces uno tiene que tratar de ver ah esa es otra cosa yo a veces me siento y me pongo a pensar como si yo fuera el lector el que va a ver el dibujo el día siguiente ¿qué va a pensar? digo bueno, este texto le puede ayudar porque la idea es que el texto ayude a que la persona entienda la cara cutara esa es la idea yo puedo dibujar por dibujar y mandarlo ahí va el texto tiene que ayudar esa es una parte a veces difícil a veces me pongo a pensar a pensar que digo que escribo que pongo que escribo en borrador en una hoja o el gorro quito o a veces llamo al director le digo ayúdame en esta entonces él me da una mano en ese aspecto para no equivocarme cuando Peña Morán hacía su caricatura lo hacía de su inspiración o te daban nada o menos el concepto para que le quieras bueno hubo una época donde prácticamente de los años 80 que yo prácticamente la hacía de mi inspiración y había lo que sí había a veces las indicaciones eran cuando eran de corte político alguien me aconsejaba porque para no meter la pata y entonces siempre algún periodista de política y pues hace esta caricatura o el director me decía hace esta caricatura así asado porque ahí hay que tener cuidado cuando nos toca la política porque tú no sabes bajo qué situación está pues ya sea la política el periódico o algo personal y no conviene entonces uno tiene que ser como limar aspereza ¿no? si puedes atacar si puedes criticar pero lo importante es no ser vulgar y no ser grosero entonces si haces una crítica que la crítica sea constructiva entonces la última parte de los últimos años de ser caricatura prácticamente yo el periódico que estoy trabajando ahora mismo que es La Estrella de Panamá que pertenece al siglo de Omedia es política es política mi caricatura la mayoría son políticas entonces yo genero con el director a ver si el director me llama que te parece esta idea que no se que entonces yo le digo si está bien vamos a ajustarla y él a veces me apoya porque él tiene más conocimiento en política que yo esto a cuanto a mis años uno tiene que tener cuidado eso es todo pero si ahora de pronto tengo un espacio y me dice no tengo idea usted tiene algo por ahí bueno vamos a hacer esto entonces yo genero de mi creatividad porque es que no puede ser todos los días pues lo mismo política hay que cambiar